Comenzó la decimosegunda versión de la feria inmobiliaria más importante de la región. En el estacionamiento principal del Mall Plaza Maule, por segundo año consecutivo, las principales constructoras exponen las alternativas que hoy tienen en el mercado para satisfacer la necesidad de toda familia, la casa propia. Aquí está todo el mercado de vivienda de la región, desde viviendas con subsidios hasta una oferta de los cementos más altos. En este espacio se reúne el 90% de la oferta inmobiliaria de la región, que se traduce nada menos que en 2.500 viviendas pertenecientes a las principales empresas del rubro en la zona. En términos generales, el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo va a aumentar un 12%, por lo tanto, implica un impulso adicional en la aceleración inmobiliaria en materia de vivienda, pero también en proyectos de ciudad. El actual escenario del sector ha sido valorado por el Ministerio de Vivienda, señalando que hoy se aborda no solo la habitabilidad, sino que también en la convivencia y la generación de barrios. Lo importante de esta feria es que todos los vecinos pueden visualizar y ver la oferta inmobiliaria que existe en nuestra comuna y en la región. Y a la vez también a las empresas les permite mostrar sus productos. Y el llamado desde el municipio es que toda la empresa o la industria inmobiliaria siempre piense en el entorno, piense en construir casas, pero también en construir hogares, construir barrios y construir ciudades. Quienes estén buscando un hogar en la región, contarán en fin de 2018 con el asesoramiento de las empresas y el acercamiento a las distintas vías de financiamiento. El mercado inmobiliario está pasando por un momento normal, no está muy bajo y tampoco está extremadamente alto, sino que está en un momento estable. Y por lo tanto las empresas tienen que ser cuidadosas, como siempre debe ocurrir, no deben endeudarse más allá de la cuenta. Ayudan a que la gente pueda conocer las alternativas. Mira, no hay nada peor cuando uno toma una decisión sin alternativa. En cambio, cuando uno tiene alternativas, ve las cosas que se pueden adecuar a su presupuesto para ser propietario o para mejorar su vivienda, estamos construyendo un país mejor. La invitación es a conocer la oferta inmobiliaria de fin de 2018. Hay más de 2.500 viviendas en la región esperando a sus nuevos dueños.